Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar unas ricas mojarras fritas, bien enchilositas y arroz blanco y una rica ensalada de repollo. Pues voy a comenzar lavando las mojarras. El pescado se tiene que lavar muy bien, se le tiene que sacar todo esto. Esto se lo puedes arrancar así con la mano. Y ya con la ayuda del cuchillo se le abre aquí, se le va retirando toda la piel negra que tiene. Y todo lo que tiene aquí con sangre. Nos podemos ayudar con un cepillo de estos que esté bien limpio para tallarle todo lo oscuro que tiene para que no tenga mal sabor. Se le da otra talladita con el cuchillo por afuera. A ver si no le quedaron escamas. Al parecer no. O si, aquí si tiene, mira. Y pues voy a hacer lo mismo con todos. Y pues voy a hacer lo mismo con el cuchillo. Miren, quedan bien limpiecitas, bien blanquitas. Pues ya quedaron bien limpias, ahora les voy a dar otra enjuagada. Y aquí a la pelita le voy a poner un chorrito de vinagre y otro de jabón para que se quite el olor y no me lleguen las moscas y esas no las quiero aquí. Ahora sí a llenarlas de agua limpiecita. Pues bien, voy a sazonar las mojarras con chiles de árbol y dos chiles california. Los voy a tostar. Y los voy a moler con una cabeza de ajos, sal y limón. Y los voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos para el cilantro Huele bien, panito pues le voy a poner otro limón para que quede bien cara ya saben la triste historia del limón ya le voy a agregar el repollo miren qué bonito queda hasta rinde más pues la ensalada ya quedó lista ahora la voy a meter al refrigerador mientras se quedó el pescado pues el aceite ya está caliente ya las voy a freír les voy a agregar poquita harina sirve para que no se peguen es nada más poquita huele tan rico la verdad que el ajo les da la zaperfuma y le da bien buen sabor empezar a voltear la primera que eche estas dos ya están listas ya las voy a sacar se me olvidó comentarles que la harina que le agregué a las mojarras pues así quedaron las mojarras miren nada más bien doraditas la ensalada queda riquísima y el arroz también quedó buenísimo la vamos a acompañar con una limonada y un chiquito de árbol pues así quedó así es que ahora sí a comer ay ah 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 ¡Gracias!